Un encuentro para actualizar conocimientos en un área, la oftalmológica, donde la enfermería tiene un papel fundamental. 150 enfermeras han asistido a la jornada para compartir técnicas y cuidados en oftalmología. La enfermería aquí tiene una actuación muy importante en su parte profesional, de que sea exquisita, con una formación y unas habilidades magníficas, y en la parte dirigida al paciente, en esa gestión de la confianza y de la seguridad, que tanto va a ayudar luego a la eficiencia de ese proceso. Estamos en todo el proceso asistencial del paciente, desde que llega a la consulta, luego las pruebas que se realizan, cuando llega a UCSI para una cirugía, y en el área quirúrgica la enfermería también tiene un papel muy importante, la preparación del paciente, la información a todos los niveles, ya de la consulta casi siempre la damos las enfermeras, entonces nosotras estamos ahí siempre. La cirugía mayor ambulatoria, la anestesia perivulvar o la atención al paciente y la importancia del check-in en la unidad de cirugía sin ingreso, han centrado esta jornada. La forma mejor de que se vea lo que hacemos es exponerlo en los congresos. Cada hospital trabajamos diferente y en un congreso es muy importante, porque tú no solo te relacionas con otros profesionales de otro hospital, sino que además aprendes cómo funciona en otro hospital, y tú puedes enseñar a otro compañero cómo hacer una cosa de una forma más eficiente, pero también puedes aprender cómo una cosa que tú haces habitualmente, de una manera es más eficiente en otro hospital y puedes copiarla. Esta es la importancia, por ejemplo, de asistir a congresos. Una cita donde la gestión también ha tenido un protagonismo, con el ejemplo de la consulta de retina de la fe. Aquí la gestión enfermera ha conseguido evitar largas listas de espera en la degeneración macular, una patología unida a la edad que representa la primera causa de ceguera irreversible a partir de los 60 años. Tenemos una consulta para ver a los pacientes y luego hay otra consulta que es donde se ponen las intravíteras. Entonces, en un principio intentamos gestionar en el mínimo tiempo posible las dos consultas a la vez. El doctor ve al paciente, mira si hay que poner tratamiento o no, si hay que poner tratamiento se le pasa a la otra consulta, se le pincha y luego se da cita, pues sí, hay que retratar o poder seguir para que no ocurra otra vez lo de la degeneración macular. Un espacio donde las enfermeras han tenido la oportunidad de ponerse en la piel del paciente que se somete a una operación oftalmológica a través de este corto. Con el corto hemos querido reflejar un poco qué puede sentir un paciente de oftalmología, cuáles pueden ser las emociones que tenga, pues de miedo, de temor, de duda y sobre todo también indefensión. Una visión original que habla de la necesidad de empatizar con el paciente y entender su miedo y su inseguridad al entrar al quirófano.